13 mejores tiendas de electrónica en Estados Unidos Si te gusta la música, la electrónica específicamente, existen buenos sitios para encontrar todo tipo de artículos basados en este género. Además, si eres amante de la electrónica, te encantará comprar cualquier equipo en tiendas de prestigio. Por eso te conviene ver este video de las 3 mejores tiendas de electrónica en Estados Unidos que tienen ofertas y promociones para ti. No dejes de verlo, porque sabrás a dónde ir por tu equipo avanzado favorito. Número 1, Amazon. Una tienda que te ofrece productos de electrónica en variedad de categorías es Amazon. Es una tienda muy amplia que seguramente ya conoces, pero que haciendo una buena lección sabrás obtener buenos resultados con su compra. También te agradará el hecho de que no solo te conseguirás con una tienda de electrónica, sino con otras categorías interesantes. Amazon siempre ha sido la favorita de muchos usuarios, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por lo que, sin importar lo que busques, tendrás la seguridad de que aquí lo hallarás de forma rápida. Número 2, Best Buy. Ahora, si lo que buscas es una tienda que sea líder en productos electrónicos, una que no te defraudará nunca es Best Buy. Pues es algo que encaja con tus preferencias y gustos. Es que la tienda hallarás variedad de artículos para niños, adolescentes y adultos. Uno de los más buscados son las consolas de videojuegos que tanto fascinan a los usuarios y es probable que a ti también. Pero si buscas un repertorio de auriculares modernos y de las marcas más reconocidas como Apple, aquí lo consigues en diferentes colores y estilos. Best Buy es por mucho una de las mejores tiendas que vende artículos electrónicos de la más alta calidad y prestigio. Número 3, Ibai. Y por último tendrás la oportunidad de comprar todos los artículos de electrónica en una tienda que mucha gente conoce, Ibai. Aquí tanto artículos totalmente y usados podrás encontrar a un buen precio. Es realmente asequible comprar en esta tienda, solo tendrás que elegir lo que más te guste. Por otro lado, en Ibai lograrás buscar el artículo más recomendado por vendedores sin necesidad de tardar mucho tiempo. Y al final encontrarás justo lo que buscabas para seguir conectado a la música y al campo electrónico. Si viste este video hasta el final es probable que hayas quedado convencido de que las 3 mejores tiendas de electrónica en Estados Unidos pueden darte lo mejor en calidad y buenos precios. No dudes de que esta información es confiable, por lo que quedarás aún más satisfecho. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti, si es así por favor no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.